El know-how del CIMA es la gente. Me gusta, me gusta construir barcos y me gusta hacer lo que estoy haciendo. Bueno, en verdad ha sido un esfuerzo en conjunto, no tanto quien habla, con el apoyo de los supervisores, como el personal operativo. Hemos estado trabajando prácticamente 24 horas durante tres meses y medio para poder lograr el objetivo. Esto genera trabajos directos, indirectos, para impulso del desarrollo del país. Somos los únicos que estamos en la fabricación de embarcaciones de alto bordo. Espero que esto se siga manteniendo para beneficio de todos nosotros, beneficio de la marina y seguir el desarrollo del ámbito naval. Lo he visto con mucha voluntad, con mucha destreza. Me siento un hombre muy importante, verdad, porque hemos hecho una maravilla de barco. Y con todo, quiero pasar la oportunidad también para agradecerle a todo el equipo que me ha acompañado. Son unos muchos jóvenes técnicos, muy buenos y tienen un gran futuro. Muy satisfecha de poder encontrar bastante gente que no apoya, porque al final el trabajo es en equipo. Uno solo no hace nada. Todo el trabajo es equipo y bueno, agradezco a todas las personas que han participado y me han podido apoyar. Y hemos hecho buen equipo. Yo me siento muy orgullosa, muy orgullosa porque estamos sacando un producto para nuestro país. ¡Gracias!